Diferencia H Tropical Claro que si vamos continuando pues complaciendo por acá De las peticiones de Mata Pesonora que no puedan faltar Esto que se llama La Caminata Árquela Pablo Mira nomás Pura Diferencia H Tropical Bonitón 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 Para el otro lado, para el otro lado Vuelta, vuelta Para el otro lado, para el otro lado Mira, ya te enredaron, compañero A ver si me saludo a Donald Trump Uno pasito del chupa Un, dos, un, dos, un, dos Ya te ganas, ya te ganas Ahí quedamos bonitos Claro que sí, vamos continuando, vamos continuando Zapateando bonito con los matachines Sí, 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 qué bonito Diferente a Tropicana Mira qué bonito Saludos mundiales A la gente bonita de Mata Pesonora Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Y perro para la misa ¡Qué perro Pablo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ándale meño, ándale meño! La gente de San José de Mata Pesonora ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta a las chicas que se le cayeron las tapitas, compa Chuy!